Más que los libros y los murales, esta patineta, pegada a la llamativa fachada de la nueva biblioteca comunitaria del corregimiento altavista, se llevó todos los comentarios de este nuevo espacio público, porque un niño del sector se tomó el tiempo suficiente para arrancarla y llevársela para su casa. Su desaparición sorprendió a la comunidad que, de inmediato empezó la búsqueda hasta que la encontró. La patineta volvió al sitio, pero el niño supo que adentro había un mundo más interesante, un mundo lleno de libros, sueños y arte. Esta biblioteca tiene otros atractivos, más allá de los libros y la sala de cómputo, porque se convirtió en una galería de arte urbano, en la que intervinieron destacados muralistas y grafiteros de la ciudad, quienes aportaron su talento para volver acogedor un espacio que, sobre todo, alberga a niños. Ellos empezaron con esta fachada que reúne elementos extraídos de los sueños y anhelos de esos niños. Uno de esos artistas es John Vallejo Zapata, quien empotró todos estos objetos sobre el mismo barro del corregimiento. ¿Cómo hacer que los niños se sintieran atraídos hacia este lugar? Que el solo hecho de que el niño que va a hacer un mandado a la tienda va a ver este lugar y va a decir, bueno, ¿qué es este lugar? Vas a encontrar desde libros inspiradores como los Guinness Records, muchas veces uno de niño tiene ese sueño de ser el mejor del mundo. Trofeos de diferentes tipos de deportes, porque uno como niño tiende a ser muy competitivo, a querer ser el mejor, siempre a ganar. Vas a encontrar desde toda clase de juguetes, desde juguetes de niños muy pequeños hasta juegos didácticos. John fue el integrador de diferentes talentos que transformaron este lugar para generar alegría en medio del aprendizaje y el esparcimiento. El único pago que recibieron fue la sonrisa de los niños. Chota 13, un reconocido muralista de la Comuna 13, siente orgullo de lo logrado, porque sabe el impacto que genera el arte urbano en una comunidad que sufre exclusión y anhela transformación. Y quise representarlo con un tema de memoria, un tema de familia, un tema de resistencia y de fuerza. Vemos que el elefante profundiza parte de los ojos, un ojo un poco más tierras que es como ese pasado y el otro en verdes de esperanza. Esta parte de la ciudad es como una mezcla entre lo que habitamos y lo que podemos percibir en nuestro centro, en la Coyapas más de Ciudad. Manu Rat, otra muralista, se basó en la creación del universo para inspirar conocimiento, pero dice que lo importante de ese universo artístico es que llegará a puntos periféricos de muchas necesidades con la promesa de mejorarles la vida a muchas personas. Tuve varias opciones al principio, como hablando desde lo que a todos nos une, que también como que se hubiera metido con el conocimiento, con la educación y con los niños. Y quise irme por el tema del universal, ¿cierto? Como manejando esa línea que yo toco del cosmos, de lo que nos une, desde donde venimos. Entonces quise hablar como de algo muy espacial, algo muy galáctico y plasmé como un ancestro, por decirlo así, de todo lo que somos en el universo y en el planeta. Jess Graff, también muralista y grafitero, saca pecho por el generoso espacio que le dieron y por eso mezcló dos técnicas. Acuarela con rodillo y aerosol. Con ellas logró el regalo que quería, pájaros y libros, es decir, libertad y conocimiento. No sabía qué muro íbamos a pintar. Pues llegué al sitio, me mostraron este muro y me identifiqué con él. Entonces lo que quise fue arreglarle una obra como pues para los niños. Por eso ese tema como de los pájaros, siempre el tema de la libertad y por eso como el tema de los libros acá, porque es lo que identifica pues como el lugar como tal. Y nada, siempre me sentí muy agradecido pues con el espacio que me ofrecieron, pero realmente no sabía que iba a pintar ese espacio. En este universo de arte, lectura y sueños también aportaron Luisa de Pirañas Club y la muralista Peca, quienes dejaron testimonio de que sus manos también son capaces de representar los sueños de los niños.